Hola, ¿haces compras de empresa habitualmente? Entonces, esta información te interesa para mantener tu flujo de caja bajo control. Ya sea para comprar equipos informáticos, herramientas o servicios, Compto te financia tus pagos a proveedores de manera inmediata. En este video veremos cómo activar pago a plazos en tu cuenta, cómo financiar tus compras a proveedores y cómo hacerle seguimiento a tus facturas desde cualquier dispositivo. Empecemos por activar el pago a plazos en tu cuenta. Ve al apartado Financiación de conto y luego a Pago a plazos. A continuación, haz clic en Descubrir crédito disponible. Así conocerás el importe del crédito del que dispones. Para terminar, haz clic en Abrir y Firmar contrato. Este contrato es solo para activar la opción de Pago a plazos. Firmarlo no te compromete a utilizar la funcionalidad ni implica ningún cargo adicional en tu cuenta con. Después de leer el contrato, haz clic en Firmar y desliza el cursor hacia la derecha para firmar. Listo, el pago a plazos ya está activo en tu cuenta y tienes 30.000 euros de crédito disponible. Puedes utilizarlo ahora mismo para financiar tu primera factura. Una vez firmado el contrato, haz clic en Financiar la primera compra y carga tu factura desde el ordenador. La información del importe, la referencia y el IVAN del proveedor se rellenan automáticamente. Verifica los datos y ve al siguiente paso haciendo clic en Continuar. En este punto podrás ver el importe a financiar, los plazos de reembolso y el coste total tras financiar esta factura. Si todo es correcto, pulse en Confirmar para validar la transferencia a tu proveedor. El reembolso de la financiación se hace en 3, 6 o 9 pagos automáticos y comienza 30 días después de la transferencia inicial. Asegúrate de tener los fondos necesarios en tu cuenta con el fin de garantizar un proceso de reembolso sin problemas y poder mantener tu acceso a pago a plazos. Hay dos formas de financiar una nueva factura. O bien haciendo clic en Financiar una compra desde la pantalla Pago a plazos, o bien hacer una transferencia desde el apartado Cuenta de la empresa, Transferencias y pulsar sobre Hacer una transferencia. Para seguir el estado de tu crédito y de los reembolsos en curso, consulta en la sección Financiación y luego Pago a plazos en la pestaña en curso. Allí encontrarás los importes adeudados y las cuotas a devolver. Cuando completes el reembolso, podrás verlo en la pestaña Completados. Todo preparado para optimizar tu flujo de caja pagando a plazos a tus proveedores. ¿Tienes preguntas? No dudes en consultar la web conto.com. Hasta pronto.